Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy quiero hablaros de una colaboración y quiero especificar que es una colaboración, es una marca que se ha puesto en contacto conmigo, en concreto se llama Gol 22 y es una empresa que trabaja con productos capilares. Y bueno, pues se ha puesto en contacto conmigo, me ha mandado algunos productos para que los probara yo, claro, y os contara qué tal me van y bueno, pues os diera a conocer la marca. Así que si te interesa, pues quédate a ver el vídeo. Bueno chicas, pues sí, es una marca, es Gol 22, es una empresa que se dedica al cuidado cosmético del cabello y bueno, pues me ha mandado una selección de cositas, que son estas que estáis viendo aquí y bueno, pues os quiero hablar de ellas y daros a conocer un poco esta marca porque en principio me está gustando mucho. Bueno, ¿por qué tengo estos productos y no otros? Porque bueno, aquí en el catálogo viene la verdad que, por ejemplo, esta gama que es la de papaya y leche de coco. Yo solamente de esta marca, como estáis viendo aquí, yo solamente tengo lo que es el serum para el cabello, es este de aquí y la verdad es que estoy enamorada de este producto. Es el que más estoy utilizando, ya veis va por aquí, incluso hasta mi marido lo usa, lo ponemos en el cabello después de la ducha cuando está húmedo y él tiene el pelo muy grueso y desde que se lo he hecho he notado que tiene el pelo más fino y además que le gusta toda la noche que yo vaya y se lo eche. La verdad es que esto huele, huele súper bien. Es de papaya y leche de coco y huele genial, genial. Y la verdad es que deja un pelo eso como muy, ya sabéis, yo tengo el pelo un poco tendente a grasa y a mí para nada me lo deja grasiento ni nada, me lo deja suelto, me lo deja así como recién salido de la peluquería y me siento las puntas muy nutridas, no las tengo para nada abiertas. Es verdad que yo no utilizo ni planchas, ni secadores, ni nada de eso. Entonces, pero vaya, he notado la diferencia y la verdad es que me gusta mucho y no tiene parabenos. Así controla el frizz, este de tener el pelo así y a mí me viene genial porque en invierno con las bufandas esas sintéticas y todo se me pone el pelo así de electricidad. Así que esto me viene muy bien y bueno, pues no tiene parabenos. Antes de nada os voy a hablar del producto que menos me ha gustado y creo que es porque no es un producto indicado para mi tipo de cabello. Esto es un champú, es de esta gama, es el champú que tiene argán y no sé qué de aceite porque está en inglés, no sé lo que es. Así lo pone aquí. Champú reparador samsera con argán y aceite de manteca de carité. Esto es demasiado hidratación para mi cabello y a pesar de que no me da grasa, sí que me da caspa sobre todo por esta zona de aquí y me pica mucho. Entonces creo que no es que sea malo, sino que no está indicado para mi cabello porque yo tengo el pelo graso y esto creo que es demasiada hidratación para un cabello tendente a la grasa. Así que bueno, huele muy bien. No es un olor típico a argán ni a carité, es como un olor a limpio. Huele muy bien y bueno, pues eso, no puedo hablar mejor de él porque no está indicado para mi cabello, la verdad. Igualmente de la misma gama, que es esta, tengo el acondicionador que tampoco tiene parabenos, ni el champú, ni este tiene parabenos y este la verdad como lo uso más, de manera más segmentada, más paulatina noto mucha hidratación, noto el pelo también muy suelto y la verdad es que me gusta mucho, pero eso, lo tengo que usar a lo mejor una vez cada dos semanas o una cosa así. Igualmente huele igual que el champú. Huele igual que el champú, huele como a muy limpio y la verdad es que sobre todo lo que puedo destacar es que cuando salgo de la ducha después de haberlo utilizado es como cuando sales de la peluquería que tú te notas el pelo súper suave como súper extra limpio, súper manejable, pues así lo siento. Y me pasa lo mismo con este producto que es gigante, como estáis viendo es una macarilla reparadora para el cabello pero esta se echa antes del lavado, claro es de aceite de aguacate y de aceite de oliva y la verdad es que esto sí que te lo pones además no necesita mucha cantidad, con muy poca cantidad es suficiente estáis viendo, además es que es gigante creo que esto tiene 500 mililitros tengo que darle a mi madre, a todo eso huele genial, pero no es un olor típico a aguacate que puedas tú tener idealizado en tu mente o de aceite de oliva la verdad es que huele muy bien y es como una sensación eso, de olor limpio y eso, esto sí que te lo pones o sea, antes de lavarte te lo pones 15 minutos antes yo sobre todo me lo pongo de medios a puntas me lo extiendo bien, me masajeo me hago un roete y me lo dejo como 15 minutos y me voy a la ducha y me lavo el pelo sientes el pelo extra mega suave pero suavísimo es como cuando tienes el pelo así como un poco las puntas como cuando las tienes un poco mal y vas al peluquero y te las cortas y sientes ese pelo saneado, renovado súper limpio, súper suave pues así te deja la sensación esta mascarilla y la verdad es que me gusta muchísimo si tengo que destacar dos productos de estos que me han mandado son el serum de papaya y leche de coco y la mascarilla de aceite de oliva y aguacate me han encantado quizás esos dos se quedan un poco más de manera negativa en mi opinión porque no están indicados para mi tipo de cabello mi marido también lo ha utilizado y no, ahí no lo ha sentado bien pero estos dos me han encantado así que la cajita de información os dejo los enlaces donde podéis encontrar esta marca que ya os adelanto que en www.gold22.com podéis contactar y podéis ver todos los productos que tienen los precios las formas de pago y demás y también aunque es una tienda que está es una tienda online que pertenece a Estados Unidos podéis contactar con ellos de manera en español y os van a aclarar y os van a hacer a explicar todo lo que necesitéis y nada más que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias!